Una derrame económica de 687 millones de pesos dejó al sector hotelero de Coahuila el periodo vacacional de verano, cifra superior a lo obtenido durante el 2020, cuando este y otros giros sufrieron un descalabro su economía derivado de la pandemia por COVID-19. En rueda de prensa, la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila informó a través de su presidente Luis Gilberto González y su vicepresidente Héctor Horacio Dávila, que fueron alrededor de 800 mil visitantes y turistas los que llegaron a los diferentes municipios, principalmente a los pueblos mágicos. Héctor Horacio Dávila indicó que si bien la derrama es mayor a la del 2020, la recuperación sigue siendo lenta. Reiteró que en el año 2019 la derrama económica fue superior a los 1.124 millones de pesos y en 2020 de 367 millones de pesos, es decir, ni una tercera parte. El empresario hotelero hizo hincapié en la necesidad de contar con mayor señal ética, ya que visitantes externaron que en algunos municipios como General Cepeda no se cuenta con señalización dificultando a la persona su llegada a los sitios turísticos. Para RCG Media 24 7 informó Lorena Zamora.